Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laisy. Esta semana vamos a conocer un nuevo animal, el perro. Y para ello os he traído yo aquí a una perrita que se llama Siva, que hemos creado con un calcetín, le podemos pegar dos ojos o cosérselos y le hemos puesto dos orejas con unos calcetines más pequeñitos. Y ahora Siva y yo os vamos a contar un cuento. Hola, me llamo Siva y soy una perrita. Soy muy lista porque voy al cole. Cuando era muy pequeñita me separaron de mi mamá. Estaba muy malita y no me podía cuidar. Sola anduve por la calle entre la gente y nadie me podía ayudar. Pasé frío, hambre, sueño y mucho miedo de tanto caminar. Un día que había mucha, mucha lluvia me escondí del mundo y mis ojos lloraron entre los truenos. Y solo le pedí a la vida una familia que me cuidara y que me quisiera tanto como los querría yo si los tuviera. Tiritaba de frío y me puse muy malita y se me cayó mucho del pelo que tenía en el cuerpo. Al salir de mi cobijo la gente me miraba y salía huyendo. Yo es que me miré en un escaparate y estaba muy fea, daba un poquito de miedo. Estaba muy, muy flaca por el hambre, sucia y mojada y encima había perdido mi pelo. Esta historia que parece triste no lo es porque después de tanto vagar, sufrir y llorar, con una familia muy dulce me encontré. Y ellos y mis padres se convirtieron a pesar de no ser perritos como yo. En la actualidad soy una perra a la que mima mucho con mucho pelo. Soy tan, tan feliz como una perdiz al ser un integrante de esta familia de humanos. Tanto que a veces hasta me olvido de ladrar. ¡Uf, uf! Pero no me importa porque con caricias y con besos me sé comunicar. He viajado mucho, he cruzado el océano en avión, he escalado montañas, he perseguido patitos por el lago para jugar y he jugado corriendo detrás de las palomas para poder asustar. He corrido valles entre ovejas, he ido a la playa y nadado entre las olas del mar. Pero mi momento preferido del día es salir a pasear por el parque y revolcarme por el césped. He conocido a mucha gente y he hecho muchísimos amiguitos perros en cada sitio que hemos visitado. Y nunca me faltaron mimos, un techo, comida, risas y juegos. No importa lo duro que sea nuestra vida. Lo importante es que hoy conozco la felicidad. La vida me supo escuchar y una familia me regaló. Y como no soy tonta, lo supe valorar y con alegría disfrutar. Un beso muy grande a todos y disfrutar de la familia que tenemos al lado. ¡Muah, muah, muah, muah!